Vamos a iniciar la sesión extraordinaria del día de hoy, iniciando la sesión con la lista. Por favor, señorita secretaria general, sírvase pasar lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valarizo Núñez. Presente. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presente. Señor Luis Alberto Silvanano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay córum, señor Teniente Alcalde. Bien, con el córum reglamentario, esta es una sesión extraordinaria, cuya orden del día consta de un solo punto, que es el proyecto de ordenanza que apruebe el régimen tributario de los arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo para el ejercicio 2012. Para ello es importante la presentación o la exposición que nos va a hacer el señor Miguel Roa, explicándonos cuáles han sido los criterios para proponer esta ordenanza y en qué se basan los cálculos que se han utilizado para los arbitrios que se van a implementar a partir del año 2012. De esta manera le cedo la palabra al señor Miguel Roa, invitándolo por favor a que inicie la presentación. ¿Están listos? Muy bien. Señor Teniente Alcalde, señores regidores, vecinos y señores y señoras, buenos días. Como manifestó el Teniente Alcalde, en esta oportunidad vamos a presentar el proyecto de ordenanza que regula los arbitrios municipales para el ejercicio 2012. El proyecto de ordenanza y los informes técnicos propuestos han tenido como objetivos principales el de presentar la estructura de costos totales de los servicios públicos para el ejercicio 2012, presentar la metodología de distribución y determinación de las tasas para los arbitrios municipales del próximo año, mostrar las comparaciones del impacto en la aplicación de dichas tasas en los vecinos del distrito de Miraflores. Siguiente. Si revisamos el presente cuadro, podemos observar que los costos totales referidos a los servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo, tienen un incremento de 8,67% en relación al año 2011. Este incremento es en promedio general de los costos de los cuatro servicios que ha indicado. Recordemos que los costos del presente año 2011, en comparación del año 2010, únicamente se ha incrementado en 1,89%, que fue el IPC del año anterior. Al analizar la variación que tienen los costos en cada uno de los servicios, se puede señalar que para el caso del servicio de barrido de calles, se observa un incremento de 8,63%, el cual básicamente se explica por la aplicación de la cláusula sexta del contrato de concesión con la empresa PetraMás, que establece el reajuste anual del precio en función al índice de precios al consumidor a nivel de Lima Metropolitana. Asimismo, debido a las labores de fiscalización que se desarrollan para efectos de verificar la adecuada prestación del servicio. Respecto a la variación del costo del servicio de recolección de residuos sólidos, se observa una disminución de menos 2,11%. Sobre el particular, es pertinente señalar que si bien el servicio se encuentra concesionado a la empresa Relima Ambiental y el costo se incrementa en función a la variación del IPC, igual se ha verificado una disminución en el costo, por cuanto la actividad de recolección de maleza que estaba en este servicio ha pasado al servicio de parques y jardines, debido a una recomendación que nos hizo el servicio de administración tributaria que es similar para todos los distritos de Lima. En relación al servicio de parques y jardines, observamos un incremento del costo del 10,40% en relación al presente año. Esta variación se atribuye básicamente a que se está asumiendo la actividad de recolección de maleza que había indicado anteriormente, así como el incremento en el pago que se efectuaría a la empresa Relima Ambiental por el incremento del IPC. Asimismo, por las actividades de fiscalización que nos permitirán garantizar la adecuada prestación del servicio. En lo que respecta al servicio de serenazgo, tenemos un incremento de 15,41%, siendo uno de los principales componentes del incremento total de los costos de todos los servicios. Como se observa en el gráfico, este servicio es el que presenta mayor variación a lo largo de estos cuatro años. Esto se explica por cuanto la ciudadanía viene requiriendo cada vez más una mayor presencia de la municipalidad en lo que respecta a seguridad ciudadana. Es por ello que para el próximo año se está proyectando incrementar el número de personas dedicadas al patrullaje a pie, motorizado, de videovigilancia, así como de los nuevos servicios que se vienen implementando, como son el Twitter y las alarmas silenciosas a través de los dispositivos POS. En la siguiente lámina podemos ver los criterios que se han utilizado para la distribución del costo de los servicios. Para ello se ha tomado en consideración lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal Fiscal y por las directivas dadas por el Servicio de Administración Tributaria. Por cuanto, como pueden observar, los servicios tienen diferentes criterios. Cada uno de estos ha sido señalado tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Fiscal. En este sentido, el servicio de barrido de calles recoge como criterio predominante la longitud del predio expresado en metros lineales y como criterio complementario la frecuencia de barrido. Para el caso del servicio de recolección de residuos, se ha establecido que se debe diferenciar entre los predios de uso casa-habitación y los predios con otros usos. En lo que respecta al uso casa-habitación, se toma como criterio el número de personas, el tamaño del predio y el peso promedio diario que generan en promedio este tipo de uso. En tanto que los predios con uso distinto al de casa-habitación se considera el uso, el tamaño del predio y el peso promedio diario de los residuos que generen. Respecto al servicio de parques y jardines, el criterio predominante es la ubicación del predio respecto a su proximidad a un área verde. Y como criterio complementario tenemos el nivel de afluencia, el disfrute potencial y la zona de servicio. Para el cuarto servicio, que es serenazgo, se tiene como criterios determinantes la zonificación o ubicación del predio, así como el uso del predio y complementariamente el índice de peligrosidad. El índice de peligrosidad se ha hallado en función al número de intervenciones que reporta la sugerencia de serenazgo. Finalmente, podemos concluir que el presente proyecto de ordenanza, así como los estudios técnicos elaborados, han observado la normativa vigente atendiendo las directivas dadas por el SAT acorde con la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Fiscal. La proyección de la estructura de costos para el año 2012 se incrementa en total en 8,67% respecto al año 2011. La distribución de los costos se ha elaborado en base a estudios para obtener datos sobre variables razonables. A su vez, se han utilizado cuadros, reglas de ponderación, cálculos estadísticos e información de las áreas operativas. Se han ampliado las categorías de uso para una eficiente distribución de los costos del servicio. Durante el año 2010 y 2011, se han utilizado únicamente 13 categorías de uso y para el próximo año estamos proponiendo ampliar este número a 22 categorías de uso. Existen 8,372 predios con uso casa-habitación que ven disminuido el monto de los servicios para el próximo año en relación al presente, en tanto que 29,932 predios incrementan. De estos, el 99,6% se encuentra en el rango de 1 a 5 nuevos soles por mes, por lo que el impacto en el sector considerado sensible, como es el de casa-habitación, es mínimo. La ordenanza que se apruebe el día de hoy debe ser sometida a un proceso de ratificación establecido por la Ley de Tributación Municipal y regulado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. La solicitud de ratificación debe ser presentada al Servicio de Administración Tributaria y en el plazo entre octubre y diciembre de este año debe ser ratificada para que antes del 31 de diciembre sea publicada en el Diario Oficial del Perú. Gracias. Si tienen alguna consulta. Bien, señores regidores, si hubiese alguna consulta sobre esta exposición. Invito al debate, si es que alguna persona, algún regidor quisiera hacer algún comentario, consulta. Si no es el caso... Sí, señorita regidora. Señora regidora, Pati. Gracias, señor alcalde. No, yo felicito, después de las reuniones que hemos tenido en Comisión de Economía, felicito el aumento que se ha otorgado en la parte de serenazgo, porque como bien ha dicho el señor Roa, es un elemento sumamente importante el tema de seguridad. Y ya que hemos ofrecido a los vecinos un aumento de personal de serenazgo y de mayores elementos para seguridad ciudadana, yo creo que está aprobado el aumento que se ha efectuado en ese giro. Gracias. O en esa partida. Sí, señora Pilar Bonilla. Señor Teniente Alcalde. Nosotros hemos visto en la Comisión todo esto respecto a los arbitrios e incluso por que los mismos regidores estuvieron de acuerdo en que se aprobó elevar el presupuesto de seguridad, como bien dice la regidora Olavide. Yo creo que si esto se ha hecho así por un estudio, que según dicen han contratado para que todo esté de acuerdo a ley, bueno, no creo que tengamos problemas en aprobar este presupuesto. Ojalá sea para la mejora del vecino y que comprendan que los que más reciben de la municipalidad tienen que aportar un poco más. Por lo tanto, estoy de acuerdo en votar a favor de esta ordenanza. Muchas gracias, señora regidora. La regidora Carmen Chauca. Buenos días, señor Teniente Alcalde. Sí, apoyo la moción de la regidora Olavide y la regidora Bonilla. Hemos trabajado en las comisiones de regidores este tema para mejorar la situación de seguridad en el distrito. El aumento, el incremento en serenazgo es muy positivo y tenemos la convicción de que todos los vecinos van a estar conformes con esta ordenanza. Gracias. Bien, si no hay una intervención adicional, solamente agregar que esta ordenanza viene con dos dictámenes de las comisiones de asuntos jurídicos y la comisión de economía, ambas aprobadas por unanimidad. En la práctica podríamos decir que en ambas han participado todos los miembros del Consejo Municipal, por lo tanto, esto significa que es una ordenanza que ha sido meditada, ha sido trabajada en conjunto con los funcionarios a cargo de redactar la ordenanza. Hemos hecho las sugerencias, hemos hecho algunas correcciones, tratando de favorecer aquello que es el clamor de la ciudadanía, que es seguridad ciudadana, por lo tanto, no habiendo más debate, pasaríamos a aprobar la ordenanza respectiva. Aquellos regidores que estén de acuerdo y que estén aprobando esta ordenanza, sirvanse levantar la mano. ¿El señal de aprobación? Bien, aprobado por unanimidad de los presentes. No teniendo ningún otro tema en agenda, damos por concluida esta sesión extraordinaria. Muchas gracias. 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 Gracias.